¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren Mega Giga Super Hiper Ultra Bien y que Dios siga añadiendo bendiciones en sus lindas vidas Amigos, hoy vamos a aprender cómo descargar Filmora Go Filmora Go, de momento, de momento, con VN no pueden faltar este par de editores de vídeo en nuestro móvil en nuestra tablet de nuestro Android, sí, no pueden faltar más adelante veremos también otros retocadores de fotografías para hacer nuestros propios archivos PNG para poner a nuestros vídeos Bien amigos, vamos primeramente a saber cómo descargar Filmora Go Bueno, lo más fácil, ya ven amigos, es venirnos aquí, miren Play Store, esto va dedicado para el sistema Android, sí y aquí, en la búsqueda, vamos a poner Filmora simplemente le ponen Filmora y ya les va a salir Filmora Go así, Filmora, G-O siguen el loguito, porque hay algunos, siguen el loguito Filmora Go y ustedes le dan, a mí me aparece así, me aparece actualizar porque ya lo tengo instalado, pero a ustedes les va a aparecer instalar y si no les aparece como a mí en la pantalla les va a aparecer como primera y segunda opción para escogerlo y lo escogen, ok bien, lo primero que vamos a hacer es instalar si, ahí ustedes siguen todos, simplemente lo dan a instalar esperan un momentito hasta que se instale son creo, ya ven ahí, 67, pero se hace el doble al instalarlo mientras descarga e instala, van a tardar unos 5 o 10 minutitos y si tienen un buen internet, pues va a ser mucho más rápido pero ahí amigos, lo que va a pasar es que una vez que ya está instalado bien, nos vamos, nos vamos aquí a la pantalla principal o donde nos envíe el acceso directo y lo cargamos, si cargamos nuestro Filmora y nos vamos, ahora sí a trabajar con un nuevo y potente video editor para terminales móviles bien amigos, vamos allá también amigos que tenemos, si por un caso por el Play Store no podemos descargar, nos vamos directamente a lo que es el navegador miren por ejemplo aquí ustedes van a poner aquí Filmora vamos a escribir Filmora Go si voy a borrar esto y voy a poner Filmora para que sea desde cero Filmora Go y si les sale ya en el buscador ya lo ponen Filmora Go Pro APK una vez que están aquí si, una vez que están aquí cualquiera de estas cualquiera de estas ustedes pueden seguir los pasos para descargarlas si, yo siempre descargo por esta si, descargo por por Up Down Up To Down por aquí Up To Down Up To Down si ven Up To Down por aquí y entonces una vez que están aquí ya le dan descargar la última versión y solamente cogemos descargar si, le dan descargar y ya queda amigos y amigas en nosotros descargarlo una vez que tengan la APK le dan instalar siguen los pasos y ya tienen miren, ahí está descargando y ya tenemos nosotros ya nuestra APK por las dos vías pueden ustedes obtener la aplicación de Filmora Go bien, una vez que ya se descarga entonces instalamos y nos aparece así miren el icono puede estar perdido por acá por nuestros tantos iconos que tenemos de acceso directo en la pantalla y aquí aquí miren aquí está Filmora Go yo lo tengo aquí ya y pulsamos si y ahí está Filmora Go iniciando como verán yo tengo algunos archivos ya aquí y está completamente en español bien y una vez que ya estamos aquí amigos y amigas a trabajar ya no nos queda nada más que seguir los videotutoriales que están en el canal para que ustedes puedan trabajar en Filmora Go Filmora Go está muy 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 bueno excelente se puede hacer mezclas con pantallas verdes se puede hacer efectos se puede hacer de todo está muy completo luego en un video les estaré mostrando ventajas y desventajas de lo que es Filmora Go y también VN los dos editores que no pueden faltar en nuestro dispositivo móvil bien amigos nos vemos en un próximo video espero que les sea útil este video no se olviden suscríbanse al canal si no están suscritos compartan el canal compartan los videos sugiéranlo por favor que estamos dando videos paso a paso gracias por estar con nosotros nos vemos en un próximo video suscríbanse denle like y nos vemos pronto hasta la próxima